En la plataforma multimedia LT39. Y hoy vamos a hablar de la notificación de la hoja de concepto final. Bien, tenemos que definir entonces que durante este periodo de 1 al 31 de marzo, los docentes deben notificarse de la hoja final de concepto, a través de la cual se van a poder notificar o bien conforme o bien en disidencia. Pero antes de explicar esto, citar lo siguiente. Todo lo referido a lo que es el concepto profesional docente está contenido en la resolución 3491-10 del CGE. Y que, por razones de la pandemia y ante la no presencialidad, el Consejo General de Educación emitió dos resoluciones que dirimían la situación del concepto profesional docente a través de la virtualidad. Estas dos resoluciones a las que hicimos referencia, la primera es la 777-21, que aprueba el registro anual de la evaluación docente digital a través del SAGE. Y la resolución complementaria es la 4719-21, la cual establece un cronograma, un periodo estimativo para el cargado de estas evaluaciones. Y en esta instancia, entonces, nos encontramos respetando el cronograma estipulado por esta resolución, la 4719-21. Es decir que, pasado el periodo anterior contemplado por esta resolución, en la cual se habían cargado, revisado, rectificado o ratificado las evaluaciones de los docentes, pasamos a este proceso de notificación, ya sea conforme o en disidencia. Antes de explicar el procedimiento en disidencia, decir cómo ingresamos a ver nuestro concepto, nuestra hoja final de concepto. Para lo cual, debemos acceder, ingresar a través del sistema SAGE, allí nos vamos al esgajo agente, puntualmente allí nos vamos a ir al loop, que es el esgajo único, personal, vamos a cliclear doble en el DNI, ahí se desplegan todas las pestañas, vamos a escoger la pestaña en donde dice antecedentes y ahí nos vamos a ir a concursos anteriores. ¿Sí? Allí que vamos a visualizar puntualmente el registro de evaluación docente, la evaluación, la asistencia y la hoja de conceptos, que es en donde nos tenemos que posicionar. ¿Qué vamos a visualizar a la hoja de conceptos? Viene a la izquierda el agente que evaluó, que nos ha evaluado, la autoridad educativa que nos ha evaluado. A la derecha, cómo hemos sido evaluados, en qué aspectos y el puntaje obtenido, teniendo en cuenta que el máximo es de 100 puntos. ¿En qué fases nos han evaluado? En el desempeño administrativo, en el desempeño pedagógico didáctico, la auto evaluación del desempeño profesional y la asistencia. En cuanto a la asistencia, recordar que hay una resolución, la 770 barra 13, que establece que, para evaluar, hay que tener en cuenta lo consignado en el decreto de licencias y inasistencias del 5923 barra 00, que dice que se computan a partir de la segunda inasistencia justificada y se computan todas las inasistencias injustificadas. Bien, llegado a este punto, entonces, visualizamos cómo hemos sido evaluados en la hoja final de concepto. Entonces, allí vamos a proceder a confirmar. Si nos notificamos confirmando, ya terminamos el procedimiento. Si nos notificamos en disidencia, en el momento en que lo hacemos de manera digital, allí en SAGE, tenemos 48 horas para realizar el trámite. ¿En qué consiste? Tenemos que imprimir esta hoja final de concepto en donde nos notificamos en disidencia y la vamos a acompañar por una nota papel, formato papel, en la que vamos a argumentar, a los argumentos de nuestra disidencia, dirigida a la autoridad de la institución. Tenemos 48 horas para hacerlo. El evaluador, la autoridad, tiene 48 horas para responder. En caso de disidencia, elevamos nuevamente a la autoridad educativa, 48 horas también. La autoridad educativa, el evaluador, tiene 48 horas para contestar. Si la disidencia continúa, se sigue vía jerárquica. Supervisor, después llega al director departamental y en último caso llega al área de tribunal de disciplina. Bien, allí entonces se va a expedir a través de un dictamen definitivo. Bien, y también al respecto se realiza otra aclaración que le realiza esta resolución, la resolución 4719 barra 21, que dice que en caso de que el docente decida no notificarse o se olvida de notificarse, etc., la evaluación queda firme, queda como conforme ese concepto. Lo mismo que todo lo que supere el periodo este del 31 de marzo, ya superado este periodo, esta fecha, ya se deja sentado como concepto firme. También se ha advertido que algunos equipos directivos no han podido realizar la carga de la evaluación de algunos docentes. Esta carga tenía como tiempo hasta el 28 de febrero de este año. Al advertirlo, Tribunal de Calificación y Disciplinas ha habilitado para que el equipo directivo lo pueda cargar. Para hacerlo debe comunicar vía nota, papel, comunicar el por qué no pudo realizar el cargado, esto es vía excepcional, ¿no? Adjuntar también la nómina de los docentes que no fueron cargados y también solicitar autorización para poder cargarlos en el SAGE. Por tal motivo, muchos docentes se lo han citado para que realice la autoevaluación y firme este concepto en formato papel para poder remitirlo y elevarlo. También se ha advertido esto, que aquel docente que visualice que hay error en cuanto a su evaluación, si ha omitido un aspecto a ser evaluado o bien quiere realizar en este momento, siempre antes del 31 de marzo, quiere realizar la autoevaluación, puede hacerlo y puede dirigirse a un correo que se ha establecido y que lo ha establecido el Tribunal de Disciplina para llevarlo a cabo. Bueno, tener en cuenta todas estas pautas para poder tener presente y tener realizado y confirmado, ya sea notificarnos conforme o en disidencia, nuestro concepto profesional. Bien, nos estamos encontrando nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39.